Todos los datos que tenemos dentro de la carpeta están perfectamente documentados. Se pudo obtener el recorrido exacto que tuvo el vehículo, es decir, el vehículo de servicio público, desde que es abordado hasta que desciende. Se pudo localizar a los conductores de los vehículos que también tuvieron la perdición en la coalición de esa persona que perdió la vida. Y bueno, no hemos concluido la investigación, estamos todavía precisamente en la etapa de poder culminar la investigación.